¡Hola chicos! Hoy voy a cantar el no, el sí y el hasta acá. ¡Un, dos, tres! Galletita dijo no, el mochito dijo sí. Tortinita dijo no, con mochito dijo sí. Cada uno y cada cual no nos da a todos igual. Decir no y decir sí es preciso y es genial. Repetar el no y el sí es algo muy esencial. Que los límites ordenan, no lo tienes que olvidar. Cada uno es cada cual no nos da a todos igual. Decir no y decir sí es preciso y es genial. Respetar el no y el sí es algo muy esencial. Galletita dijo no, el mochito dijo sí. Tortinita dijo no, con mochito dijo sí. Los límites ordenan, respetarlos es genial. Qué hermoso se duye el sí y también el hasta acá.